Mañana, que vamos a tener la hora completa, hacer este análisis más amplio, porque eso puede crear cierta controversia, que yo entiendo que, qué sé yo, que va a ser una situación difícil. ¿A qué se refiere esto? Déjenme les enseñar esta última sentencia de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia sobre la paternidad de los hijos. Eso va a crear cierta controversia. Miren, dice, sentencia prioriza padre afectivo sobre padre biológico. Mírenlo ahí. Sentencia de la Suprema prioriza padre afectivo sobre biológico, crea jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el hecho de que usted haya procreado un niño, usted de sangre, pero si usted no le ha brindado afecto, si usted lo ha abandonado, si usted no le ha prestado la atención indispensable de un padre hacia un niño. Sin embargo, la mamá de ese muchachito, después que el que lo creó y ellas se dejaron, se casó con otro hombre y ese otro hombre desde pequeñito le ha dado cariño y afecto a ese niño. lo ha tenido como si fuera su propio hijo manteniéndolo, dándole cariño y dándole las atenciones que requiere. Dice la Suprema que ese pasa a ser verdadero padre. No en todos los casos, porque ellos lo establecen bien claro, porque eso sería catastrófico que usted, queriendo a su hijo, que usted lo quiere, pero suponte tú que una mujer, a veces cuando se siente celoso, dice, no, el papá de ese muchacho no lo quiere, el papá de ese muchacho no le pone la atención. Y fácilmente se comete una injusticia, Jorge Luis, porque tú sabes que cuando las mujeres son celosas o se han roto una relación, pueden inventarse cualquier cosa. No, mire, ese tipo no quiere este niño, ese tipo lo abandonó y fácilmente te quitan el niño y el derecho a tu ser padre. De modo que esa sentencia, hay que saber cómo se aplica, para que no se cometan injusticias. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que una persona... ¿Le puede cambiar el apellido? No hablas de eso, no sé si se le puede cambiar el apellido, pero podría ser, podría ser que le cambien el apellido. Lo cierto del caso, sí, Jorge Luis y el doctor Peralta Aymen, que una persona que le brinde, porque siempre se ha dicho, padre no es el que tira el mundo, es el que cría y el que le da afecto y cariño. Entonces, con esta sentencia, porque van a venir debates, hay quienes van a estar de acuerdo, hay quienes no. Lo cierto del caso es, bueno, mi querida amiga Teresita Sánchez, español, que es abogada y de la buena, puede tener una idea sobre esto. Teres, buenas tardes, mi querida, un placer. Dime, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, escuchándote a ti mejor. ¿Cómo está tu salud? Está mejorando. Qué bueno. Te ayudo al doctor que está por ahí. El doctor, ya él lo escuchó, que te lo devuelve. Oye, mi amor, ¿tú sabes dónde va a tener problema esa sentencia? Cuando se solicite un padre, vamos a suponer una residencia que esté haciendo para ese hijo, que tiene que tener... ¿La autorización? No, que tiene que haber una prueba de ADN. Entonces, en esa prueba de ADN va a dar negativa, porque ese hijo no es de él. No, pero se supone, Teres, que al ser una sentencia de la Suprema, ese tipo de cosas en el camino tienen que arreglarse, entiendo yo. Pero tú sabes cómo, pero tú sabes muy bien cómo son los americanos. Ah, eso sí, eso sí. Eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema. Yo lo dije, que eso va a crear controversia. Eso va a crear controversia. Si se están haciendo los papeles para una persona adquirir la nacionalidad americana, tiene que llevar una serie de documentos entre ellas, una prueba de ADN, y va a decir sí o no es el padre. Ay, ay, sí, tienes razón. Tienes razón. Mira, mira por qué hay que hablar con personas entendidas en la materia. Y tú sabes de eso, porque esa fue una fase que tú agotaste dentro de la vida jurídica. Y entonces, tú sabes que hay de confianza de los americanos con la justicia, con la justicia, aquí en el país. Entonces, esos gringos son el diablo, esos gringos no saben cómo. Estoy de acuerdo contigo. No sabes lo que te agradezco, esa orientación. Este es un tema que va para largo. Esto se va a estar discutiendo. No estoy en contra de la sentencia en el sentido de que el padre es el que cría. Padre es el que cría. Yo cría dos, y son mis hijos, y los amo. Pero yo no podía con su lado para solicitarle una residencia si yo la tuviese. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Excelente esa orientación que tú le has dado a los amigos televidentes con esa intervención. Llama siempre, que tú sabes que tú haces aporte. Gracias. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Oye, oye, eso, eso, eso. Ya ese es el primer paso del problema que va a tener la sentencia. Y ahí se pueden ir agregando, doctor Peralta, muchos pasos más.